La Navidad es una época para celebrar en unidad, generosidad y esperanza. En Andesco teníamos unas expectativas muy preocupantes para el año 23, pero lo más importante es que este trabajo en equipo nos ha dado la oportunidad de conocernos mucho más, de saber que unidos podemos lograr cosas maravillosas y lo más importante, que tenemos que seguir tendiendo puentes, pero con pulso fin. Un agradecimiento muy especial a toda mi Junta Directiva, a las empresas que hacen parte de Andesco, que son más de 160 y representan el 7% del PIB coloquial. Pero también un saludo a todos los usuarios, que gracias a su comportamiento, a creer los servicios, a cuidarlos, a pagarlos y a no dar un paso atrás, seguimos avanzando, cerrando las brechas y ayudando a tener una mejor coloquia. Por último, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año 2024, en unión con sus familias, con mucha seguridad y generando empleo y desarrollo para bien de Colombia. ¡Feliz Navidad!